El sentimiento que compartas Bien, la valentía de cada persona se queda en la superación La última línea, nuestro horizonte A por ello, coño Tuvimos todo, las bases de una vida al que vigila Es sencillo cuando nos dan miel aunque tú no la pidas Mira cerca, mis ojos son testigos de mi suela Van pisando tierra virgen que con gotas de valor se crezca Una sorpresa, crea un mundo paralelo Algo tan pequeño, sincero, es sentir para creerlo Tú dime que miento, no hay barreras que nos faltan Y una sonrisa hace que el resultado quede perfecto Seco mi virtud, un amortiguador de calma Y un fallo de luz exige pelear por lo que acaba Distancia corta, es la rabia la que frena Pero tú has tirado para adelante cuando menos te lo esperas La carrera empieza siempre en nuestras manos Con la valentía, justa para sentir lo que luchamos Nos acaba, tuvimos todo y no tuvimos nada Mientras al final se queda el sentimiento que compartas La carrera empieza siempre en nuestras manos Con la valentía, justa para sentir lo que luchamos La carrera empieza siempre en nuestra La carrera empieza siempre en nuestra La carrera empieza a ser Silencioso, asesino, certero, patino, patino Guiado por la mano de un corazón clandestino Pino, cortes, me abro camino No hay escrúpulos, si soy dañino No, no hay más que hablar Si salgo de paseo, solo salgo a molestar Me llevan preparado por si tengo que actuar Tuve un pasado tranquilo Solo daba de copiador de tu karma Manos adecuadas, mala noticia El capitalismo condena como arma de milicia Rey de rey en las callejeras Motivo principal de sirenas y conejeras Simples marionetas, vuelo de cóndor cometas Cobrador de cabelleras o terror en bayonetas Si te acierto ya es esto Tú te doblas como automática o mariposa impacto Tengo sed, tus tripas sobre la alhombra Somos el malmoy Taca, eres y no asesino camina firme sin prisa Valleces son cobardes, el ángel desde la cornisa Cobardes somos... Todas las callejeras, las callejeras o a gente Bajamos, enviamos Te da, eres y no asesino camina firme chenera No asesino camina firme sin prisa Te da, eres y no asesino camina firme sin prisa Gracias.